¿Cómo se va a empezar Lola Sánchez? ¿Cómo se va a empezar Lola Sánchez? Pero luego lo aterrizaré. Y es que, claro, el trabajo en el Parlamento Europeo no trata cuestiones muy concretas. Y mi trabajo en la Comisión de Desarrollo y de Comercio Internacional me hace ver un poco cuál es la situación global en cuanto a derechos humanos y en concreto a los derechos de las mujeres. Entonces voy a hablar un poquito de las defensoras de derechos humanos porque ellas son ahora mismo el ejemplo y el símbolo de la batalla global de valores sin precedentes que estamos viviendo en el mundo. Una defensora de derechos humanos es una mujer que hace frente a los abusos de poder tanto de Estados como de empresas y precisamente por eso deja en evidencia esa enorme asimetría de poder que existe entre la gente y estos dos cuerpos, como son los Estados y las peligrosas transnacionales que cada día son más y más grandes. De esta asimetría es de la que se está sirviendo el comercio internacional para perpetuarse y para profundizar en esa enorme desigualdad. Y como decía, los principales actores en este tema son las empresas transnacionales, las multinacionales, que a través de los tratados de libre comercio, como comentaba Bea, que trabajamos contra ellos muy fuertemente en el Parlamento Europeo, los tratados de libre comercio y de inversión es la forma, es la herramienta en la que utilizan para intensificar esa impunidad que se vive hoy frente a las violaciones masivas y muchas veces insistentes de los derechos humanos y especialmente hacia las mujeres, que son además las que más impunes quedan siempre. La ideología neoliberal imperante ha revertido o está revirtiendo unos valores que desde la Segunda Guerra Mundial y especialmente desde Naciones Unidas se venía desarrollando y por eso quiero recordar que este año se cumple el 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero también tenemos la CEDAW, que por sus siglas en inglés, que es la Convención para Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, cumple 41 años este año. Y también tenemos la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, Grupos e Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos, conocida como la Declaración de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, que tiene 20 años. Bueno, pues todo esto es lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa, pero el neoliberalismo ha conseguido convertir estos grandes consensos internacionales, estos grandes acuerdos internacionales, en papel mojado, en simples recomendaciones o simples guías de actuación, pero que no son vinculantes. En cambio, sí que han conseguido convertir estos tratados de libre comercio y de inversión en las nuevas constituciones mundiales, porque lo que está pasando es que estos tratados de libre comercio, que pueden ser bilaterales o multilaterales, se están convirtiendo en una malla, en una red legal que está por encima de las constituciones estatales y de las normativas internacionales y también por encima de todos estos consensos internacionales que intentaban poner, después de la Segunda Guerra Mundial, la dignidad de la persona por encima de cualquier otra cosa. Pero es que incluso vemos como dentro de estos propios tratados de libre comercio, el Parlamento Europeo lleva unos años trabajando en ello y al final hemos conseguido que se incluyan en los futuros tratados comerciales unos capítulos de desarrollo sostenible que contienen también la visión de género o no, pero resulta que el tratado de libre comercio es vinculante y obligatorio y, como digo, está por encima incluso de las constituciones nacionales, pero ese capítulo de desarrollo sostenible no es vinculante. Pasa como con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es decir, estamos viendo como se legisla para modificar y para modelar la globalización y el comercio internacional, que al final es lo que lo mueve todo, pero todas las cosas relacionadas con los derechos humanos y en concreto y en especial con los derechos de las mujeres y con la visión de género nunca son obligatorios. Siempre son recomendaciones o cosas que, bueno, pues que están ahí para que nos sirvan de guía, pero si se viola en ese capítulo no hay ninguna sanción. Ahora, si un Estado viola un capítulo sobre cualquier otra cosa que esté en ese tratado, os puedo asegurar que va a tener una sanción directa. Esto crea una malla legal global que el profesor Hernán de Zubizarreta ha llamado la arquitectura de la impunidad y al final es que es eso, ¿no? Y es que violar los derechos humanos de forma transfronteriza, incluso, como decía, aunque sean de forma reiterada e intencionada, ya sea por parte de un Estado o ya sea por parte de una multinacional o transnacional, sale completamente gratis, porque no hay nadie que defienda los derechos humanos en el mundo, no hay ningún tribunal al que nadie pueda acudir para exigir que se respeten sus derechos humanos cuando son violados por una empresa. Y este modelo económico y comercial que se lleva desarrollando estos últimos años no sería posible, sería absolutamente inimaginable e imposible si no se estuviera desarrollando una explotación a nivel mundial de las mujeres. Y, por ejemplo, uno de los sectores en los que mejor se ve esto es en el sector del textil. Nosotros hemos llevado a cabo en el Parlamento Europeo un trabajo también muy importante con un informe sobre el sector textil mundial y los derechos humanos y cuando nos pusimos a investigar para desarrollar ese informe cómo era la situación, bueno, pues se te cae el alma en los pies, ¿no? Realmente nos estamos vistiendo con la esclavitud de aproximadamente 75 millones de mujeres en el mundo y ni siquiera sabemos cuántos niños porque las mujeres están contabilizadas, pero los niños no. Entonces, bueno, pues este es el modelo que el neoliberalismo está imponiendo en el mundo y cómo las empresas transnacionales se están convirtiendo en las legisladoras, al final en las moldeadoras de las nuevas sociedades, sobre todo en países en vías de desarrollo, ¿no? Y eso se ve fácilmente con la deslocalización, se deslocalizan las empresas del norte hacia países del sur donde hay mano de obra muy barata, mano de obra desorganizada, que no tiene todavía herramientas de organización que muchas veces se les prohíbe, la organización sindical, que desconoce sus derechos y que además ansían salir de la pobreza, lógicamente. Pero ponerse a trabajar para estas mujeres no significa salir de la pobreza, significa muchas veces algo peor, ¿no? Porque estas mujeres, a pesar de ponerse a trabajar o de acceder al mercado laboral, aunque sea de manera en el mercado formal laboral, bueno, pues no consiguen salir de la pobreza, siguen acarreando con las tareas de cuidados familiares y además se echan a los hombros a un jefe o a unos jefes que tienen el poder absoluto de abusar de ellas totalmente, ¿no? Bueno, pues son 75 millones de mujeres que se dice pronto, así que la vulnerabilidad, en vez de reducirse, aumenta, ¿no? Cuando escuchas a grandes empresarios mundiales decir que ellos, bueno, están sacando de la pobreza a tanta gente, pues y sin que se les caiga la cara de vergüenza, porque es como digo, es que es completamente al revés. Estamos metiendo a muchísimos millones de mujeres en el mercado laboral para que encuentren ahí otra forma de esclavitud, ¿no? La parte de la que tienen por sus sociedades y por sus tradiciones y en sus familias, pues además van a tener otra esclavitud más en la fábrica o en la factoría. Y en los países desarrollados, ¿cómo se ve esto? Pues a través de las políticas de austeridad y esta deslocalización laboral también hace que cada vez haya más pobreza y más precariedad y que cada vez más trabajadoras y trabajadores sean pobres. Y esto hace que tengamos que acceder o que queramos acceder a productos cada vez más baratos. Entonces, ahí el círculo de la explotación mundial se cierra y para las empresas es perfecto, ¿no? Empobrecemos al norte que era rico o al norte rico, lo empobrecemos de manera que esas sociedades no nos van a preguntar cómo están hechos nuestros productos porque lo único que quieren es sobrevivir, comer, vestirse y poder pagar todas sus deudas. ¿De qué manera? Pues con la explotación de los países pobres y de los países del sur, ¿no? Bueno, todo esto ya lo voy a intentar aterrizar en cómo afecta a las mujeres y en cómo podemos encontrar ejemplos de por qué las mujeres están siendo los motores del cambio y son las que están empujando al cambio y son las que están abriendo los ojos. Porque son ellas quienes están haciendo frente a este modelo económico. Son ellas quienes más lo sufren, pero son ellas las más valientes y las primeras que dan un paso adelante. Voy a poner algunos ejemplos, solo pondré tres. Bueno, el ejemplo de Berta Cáceres. Todos habéis oído hablar de ella. Berta Cáceres era una líder indígena que luchaba por la defensa de su territorio y por la defensa de su comunidad ante una empresa transnacional que intenta y sigue intentando construir una represa en el río donde vive toda una comunidad indígena en el norte de Honduras. Y al enfrentarse y al desvelar toda la red de clientelismo y de corrupción que hay entre el Estado, el gobierno de Honduras y esas empresas, pues ahí es donde ella pone el foco, hace de pepito grillo y al final acaba siendo brutalmente asesinada por denunciar una cosa que era obvia y que estaba mal hecha y que era una vulneración total de los derechos de su comunidad. Al final, lo que evidenciaba Berta es esa complicidad, esa complicidad existente hoy en día entre gobiernos y Estados que están totalmente infectados y secuestrados por el poder corporativo y esas corporaciones que, bueno, van por el mundo haciendo lo que les dé la gana porque tienen el respaldo y la protección de los Estados. Otro ejemplo también sangrante y además que está todavía en marcha, el ejemplo de Elena Maleno. Elena Maleno nace en el Ejido y empieza su trabajo hace muchísimos años con los obreros del campo, con los migrantes del campo en el Sindicato de Obreros del Campo. Y desde entonces hace investigación y denuncia constante de los acuerdos migratorios vergonzosos, concretamente entre España y Marruecos. Por eso, desde hace años, pues ella viene siendo amenazada por grupos organizados y, bueno, en 2017 llega a recibir una carta con una foto de una pistola cargada y un texto que dice «Estás incomodando a las autoridades, te sugiero el silencio o morirás». Eso es lo que reciben en el año 2007. Pero la cosa empieza un poco antes porque en el año 2006 la policía española es la primera que intenta que se abra un caso judicial contra ella. En la Audiencia Nacional llega el caso hasta la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional, al final, bueno, desestima el caso. Qué casualidad que pocos meses después el caso es abierto, en vez de en España, en los juzgados de Marruecos. Y España, automáticamente, la policía española no tarda ni un segundo en darle todos los informes de toda la información que tiene sobre ella. ¿A qué se dedica Elena Maleno? ¿A qué se ha dedicado Elena Maleno? Pues a denunciar no solo esos acuerdos completamente indignos entre Marruecos y España, sino también a salvar vidas en el Mediterráneo. Entonces, bueno, pues Elena Maleno lo que ha hecho es, también la pepito grillo del Mediterráneo y en concreto del Estrecho de Gibraltar, evidenciar o desenmascarar esa complicidad entre dos estados, como España y Marruecos, que están violando, son ellos los que están violando los derechos humanos de miles de personas, y evidenciar esa perversión de valores, ¿no?, en la que las personas que salvan vidas ahora son tratadas como criminales, mientras que los estados no pueden ser juzgados por nadie ni por nada, y nadie los puede denunciar, aunque estén permitiendo que las personas se hagan en el Mediterráneo, incluso disparándoles, ¿no?, como ha hecho nuestra Guardia Civil en alguna ocasión. Y, como último ejemplo, quiero hablaros de una mujer que es mucho menos conocida, pero que debería serlo mucho más, que se llama María Fernanda Espinosa. Ella actualmente, ahora mismo, es la canciller, la ministra de Asuntos Exteriores del Gobierno de Ecuador, pero lo importante de esto es que ella es la impulsora de lo que se llama Binding Treaty o tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos. ¿Y de qué va esto? Es que quiero hablaros también un poquito del tratado vinculante y la importancia que tiene esto para las mujeres, porque una herramienta como esta, si ve la luz, bueno, pues seguro que las personas más beneficiadas de su existencia van a ser todas las mujeres del mundo. Bueno, el tratado vinculante es una iniciativa que nace en el seno de Naciones Unidas, impulsada por Ecuador y por Sudáfrica, Nigeria y algunos otros países receptores de las multinacionales europeas, sobre todo occidentales, y trata de lo siguiente. Si os dais cuenta, tenemos una corte penal internacional donde alguien puede llevar a una persona si ha cometido delitos de lesa humanidad, por ejemplo, como lo que ha pasado en Yugoslavia, etc. Pero ¿alguien puede llevar a una empresa que viola los derechos humanos a una corte internacional? Pues no, no se puede, es imposible, porque por esa red que os comentaba antes de tratados de libre comercio y de que los derechos humanos no son vinculantes, en realidad, para los Estados, aunque los hayan ratificado, una empresa puede cometer cualquier barra basada por el mundo que no va a haber manera de pillarla judicialmente, con esta ingeniería fiscal que se inventan y que no, es que esto no es una empresa, es una subcontrata, esto es una empresa hermana, pero no es la original. En fin, las empresas se van escapando y nunca responden de sus actos, aunque se hayan cometido auténticas violaciones de derechos humanos, como la masacre de poblaciones indígenas completas. Bueno, podríamos estar horas hablando de esto. Entonces, el tratado vinculante ahora mismo está siendo negociado en el seno de Naciones Unidas. Ya llevamos tres rondas de negociación, donde son los países del sur, es decir, los que importan, los que importan nuestras multinacionales, los que sufren las consecuencias de nuestras multinacionales, los que lo están empujando hacia adelante. Y los países exportadores de multinacionales, como la Unión Europea, pues son los que están poniendo zancadillas una y otra vez, intentando que esto no salga y defendiendo los intereses de las corporaciones. Bueno, pues esta señora, María Fernández Pinoza, ha sido la gran impulsora de este tratado vinculante y esperemos que lo siga siendo, y lo digo porque está a punto de convertirse, esperemos, en presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, de aquí a dos meses. Y será la cuarta mujer que preside la Asamblea General de Naciones Unidas, pero ¿cuántos hombres ha habido? 120. De 120 hombres, María Fernanda puede convertirse en la cuarta mujer solamente, ¿no? Y además es la primera hispanohablante y la primera mujer de América Latina. Así que, bueno, pues solamente recordar que somos la mitad de la humanidad y que no ocupamos, bueno, pues ni el 5% del espacio público, ¿no? Depende del espacio, pero al final es terrible. Así que es evidente que las mujeres, las mujeres son el motor de cambio, son las pepitos grillos, son las que más levantan la voz y es porque son las que más sufren las consecuencias de esta globalización tremendamente inhumana. Y por eso las aliadas naturales que yo encuentro en el Parlamento Europeo siempre son mujeres. Cuando yo necesito buscar el apoyo de otros grupos políticos, pero ya no solo en cuestiones de género, sino en cuestiones de defensa de minorías, de defensa de comunidades indígenas, en defensa de la tierra o en defensa en general de los derechos humanos, lo que hago es buscar una diputada. Porque sé que va a tener los oídos mucho más abiertos y que va a tener una empatía, bueno, mucho más profunda que la que, lo siento, pueda tener cualquier diputado que seguramente venga de una larga carrera política y que esté acostumbrado a que las cosas le resbalen más, ¿no? Eso es así. Bueno, y la última iniciativa que hemos llevado en el Parlamento Europeo en este sentido y que hemos conseguido arrastrar a muchas diputadas de distintos grupos, la llevamos a cabo el 8 de marzo. Y entonces quiero comentar lo que es la CEDAW, ¿no? Esta Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, que es una especie de... es la Declaración de Derechos Humanos de las Mujeres, ¿no? Pero esto tiene truco. Esto tiene truco y, además, cuando yo me enteré de esto, bueno, pues es bastante indignante. La Declaración de Derechos Humanos, un Estado la ratifica o no, al completo, ¿no? O sea, estás la declaración con sus artículos del primero al último y tú la aceptas y si la ratificas, la ratificas y lo ratificas todo. Bueno, pues con la CEDAW no es así. La CEDAW es un supermercado de derechos de la mujer. La CEDAW tiene una serie de artículos y cuando los Estados lo ratifican, pueden ratificar todo o parte de ellos o pueden hacer reservas. Entonces, hay muchísimos países y España también tiene hecha una reserva. La reserva de España es respecto a la sucesión al trono. Entonces, bueno, pues España dice que sí, firmamos la CEDAW, pero la sucesión al trono no me la toques. O sea, hombre y mujer no son iguales siempre porque en la sucesión al trono no va a serlo. Entonces, todos los países, incluso los países más desarrollados que os podéis imaginar, tienen reservas a la CEDAW. Ya cuando hablamos de países de otras culturas y de otras religiones, pues se te cae el alma en los pies porque las Naciones Unidas permite, permite que los países vayan y elijan qué articulado quieren aceptar y cuáles no. Entonces, como este no se adapta a mi cultura, a mi religión, a mis tradiciones, pues yo este no lo voy a afirmar. Entonces, me quedo con el 1, el 5, el 7 y el 9. Y el otro país se queda con el 2, el 4, el 7. Es un supermercado de derechos. Es absolutamente vergonzoso que los derechos de las mujeres sigan siendo así, opcionales. Son opcionales. Esta declaración es del año 79. Es que tiene 41 años y todavía seguimos así. Entonces, lo que hemos pedido un grupo de eurodiputadas al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas es que la CEDAW no se pueda tratar así para empezar y, segundo, que sea añadida a la Declaración Universal de Derechos Humanos porque no puede ser que seamos ciudadanas de segunda. La Declaración de Derechos Humanos se supone que es para todos. Sí, claro, para hombres y para mujeres, pero nosotras tenemos unas necesidades y unos derechos que no son propios, como, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos, que en la Declaración Universal de Derechos Humanos no aparecen, no son ni siquiera mencionados. ¿Cómo es posible que a día de hoy, en pleno siglo XXI, todavía no se nos hayan reconocido esos derechos? Entonces, un grupo de eurodiputadas, además de todos los colores, hemos pedido eso a Naciones Unidas. Todavía no hemos recibido respuesta, pero lo que queremos es que nuestros derechos que no son propios y exclusivos sean considerados, no solo considerados, sino que sean introducidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos que, por tanto, habrá que ampliarla para que estemos todos y todas, porque nosotras no estamos ahí. También hemos pedido, ya de paso, una revisión lingüística de la Declaración Universal de Derechos Humanos porque no es inclusiva en absoluto. Bueno, ya concluyendo, decía Virginia Woolf que en la mayor parte de la historia, anónimo, era una mujer. Pues yo creo que, afortunadamente, eso está cambiando y eso ya ha pasado un poco a la historia, aunque queda muchísimo, muchísimo por hacer. Pero que la dignidad y los derechos humanos hoy en día tienen nombre de mujer y yo desde el Parlamento Europeo lo veo y yo lo que veo es que son las mujeres las que están liderando los movimientos de resistencia más fuertes y más importantes en el mundo y que la guerra de valores tremenda que está viviendo hoy el mundo está entre la vida y la dignidad de la vida y la economía, ¿no? Y las mujeres somos especialistas en la vida y eso se nota mucho, ¿no? Y se nota mucho por la empatía y por la sensibilidad. Yo creo que solo las mujeres pueden cambiar el rumbo del mundo y que solamente nosotras vamos a poder hacerlo y sin nosotras va a ser imposible. Nada más. Muchas gracias. Antes de dar la palabra a Ana, como yo soy así, he dicho hola, vamos a empezar. Y no he dicho ni que era esto, ni eso, en fin. Y además tengo que leeros una cosa que me mandan de aquí, de la organización, antes de esto y me dice lo siguiente. Por riesgo de lluvia potente se cambia el plenario e intervención de Pablo Iglesias al salón de actos de El Paraninfo. Pero en vuestra aula, o sea, aquí se conectará con streaming, no se muevan de ahí porque El Paraninfo está lleno ya. Entonces, ya os lo digo, que aquí no hay reservas para ponentes en El Paraninfo, o sea, que no vayamos, que todo el mundo se mantenga en su aula. Y luego dice, se repartirán en la puerta unas tarjetas que se usarán con una cosa que contarán en el plenario. No entiendo esta frase. ¿Alguien ha... ¿Os han repartido unas tarjetas? No. No, vale. Entonces, no sé en la puerta de dónde... Y la feminista son las leyes. ¿Cómo? Y la traducción de noven y la feminista son las leyes. Ah, esto... Ah, vale. Bueno, vale. Entonces, ya está, ¿eh? Que no nos movamos. Bien. Al terminar, no es mal. Entonces, voy a pasar a Ana, Ana Requena. También seguro que todas la conocéis porque es periodista, es feminista, escribe en el diario.es. Ella es la fundadora o fundadora a medias del blog Micromachismos, ¿no? Trata temas de feminismo muy a menudo y también ha sido una de las impulsoras del manifiesto de periodistas que en poquísimas horas consiguió miles de firmas y que fue una de las cosas más importantes que ocurrieron o que contribuyó a mover mucho y a concitar pues mucha lucha el 8 de marzo. Y ella, pues supongo que nos va a hablar de los medios, del feminismo, los medios, etcétera. Ana Requena. Hola. Nada, lo primero, gracias a Beatriz por invitarme a estar hoy aquí. Sí, yo voy a hablaros un poco de medios de comunicación, feminismo, aunque esta mesa estaba planteada ya desde antes del 8 de marzo, pues creo que parece claro que después del 8 de marzo no podemos hablar de esto casi sin mencionar lo que pasó ese día también. Pero bueno, pues yo quería empezar hablando de que esta crítica al sistema que ha habido tan fuerte en los últimos años, que tiene el 15M como punto así álgido, como punto así de nostalgia, fuerte, de un momento en el que el sistema fue objeto de una crítica muy fuerte y que a partir de ahí han pasado muchas cosas. Yo creo que en ese momento el sistema era criticado en muchas partes de ese sistema y también los medios de comunicación diría que de alguna manera también fueron o han sido objeto de esa crítica y de esa mirada más crítica aún. y creo que en parte lo han sido por muchos motivos, por complicidad con el poder o por no ser capaces de ver a veces cosas que estaban sucediendo o de contarlas, pero también creo que han sido objeto de crítica precisamente por carecer de esa perspectiva de género, por ser androcéntricos y por no responder de alguna manera al cambio social que las mujeres han hecho en las últimas décadas y que el feminismo ha hecho. Esto que creo que se ha agudizado en los últimos años ha coincidido con el auge de las redes sociales y esto que parece que no tiene que ver tiene que ver porque estas redes sociales bueno, creo que el feminismo las ha sabido también usar muy bien, son un arma obviamente siempre de doble filo que también nos hacen sufrir cosas, pero que sin duda creo que el feminismo como movimiento en red, de base siempre ha sido un movimiento que usa redes de una manera o de otra, creo que también ha sabido usarlas y que han servido también estos años para de repente esas redes al final lo que han hecho es darle voz y darle una potencia de mensaje a personas y a colectivos que a lo mejor no estaban accediendo a los medios de comunicación de la forma que consideraban que debían acceder o que no estaban accediendo de una forma masiva o directa o fácil y creo que en este caso ha sucedido algo así también con el feminismo en el sentido que creo que se han usado también para mandar mensaje para contar cosas que se entendían que los medios no estaban contando adecuadamente no se estaba cubriendo pero también para señalar malas prácticas y para señalar cosas que los medios estaban haciendo mal ahora tú puedes directamente interpelar a un medio de comunicación puedes interpelar a un periodista y esto que parece que a lo mejor no tiene efecto si lo tiene si lo tiene porque esto le llega a los medios de comunicación y porque más que nunca estamos en un momento o en un panorama mediático cambiante en el que de repente hay más medios digitales en el que los medios necesitan también en el apoyo de alguna parte de la comunidad de lectores de lectoras y en el que estas críticas llegan de otra manera ya no es una carta al director que te llega sino que ahora es diariamente y por muchos canales entonces yo creo que estas críticas han llegado han coincidido con una efervescencia del feminismo como hemos visto este mismo año y como hemos visto los últimos años con movilizaciones que ha sido claramente el movimiento que más gente ha conseguido sacar a la calle y de forma más contundente bien sea el 7N por aquellas manifestaciones que hubo contra la violencia de género las marchas por el aborto ahora este 8 de marzo y yo me preguntaba preparando preparando lo de hoy bueno pues hasta que punto esta efervescencia feminista los medios han contribuido a ella pero también han recogido de ella y aquí me explico creo que hay una doble vía creo que por una parte todo esto que os estoy contando ha repercutido en que los medios de comunicación tengan y sean obligados a estar más atentos a algunas cosas que suceden y que tienen que ver con el feminismo a cambiar formas de hacer a incluir enfoques a incluir temas a hacer coberturas que antes no se hacían de la misma manera o no se hacían tanto pero también creo que justo cosas que han sucedido en los medios de comunicación también han hecho y han repercutido en que ese feminismo esté también más efervescente creo que el 8 de marzo es un ejemplo pero creo que tenemos más ejemplos sí creo que en los últimos años también bueno por un lado en la universidad hay mucha gente que lleva mucho tiempo estudiando y investigando esto del periodismo con perspectiva de género y cómo ponerlo en marcha en las redacciones y creo que a las redacciones bueno pues están absolutamente feminizadas y aunque estamos en un momento también precario porque los recortes han llegado a todas partes y el sector de los medios de comunicación pues los ha sufrido brutalmente y la precariedad nunca es un gran caldo de cultivo para tener a trabajadores contestatarios pero sí que al final ese caldo de cultivo donde bueno se estaba hablando en la calle de bueno oye la violencia de género y es que esto no puede ser así y te llegan las críticas de las redes y luego tienes gente dentro de las redacciones que además tiene formación en género y que te dice que hay otras formas de hacer las cosas creo que todo eso también ha influido en que ciertas coberturas mejoren y en que bueno empecen a hacerle más caso a ciertos temas esto que os digo a veces bueno las valoraciones sobre qué hacen los medios de comunicación el feminismo cómo cubre la violencia de género son muy negativas porque todas vemos y seguimos viendo pues titulares que son terribles o enfoques para hablar de violencia sexual que en fin dejan mucho que desear o que son directamente estremecedoras pero para poner el punto positivo y hace poco en otra mesa redonda también lo decía es que ahora lo que pasa es que como hay hay más que nunca una gama brutal de medios de comunicación antes había unas poquitas teles dos grandes periódicos ahora no ahora el mundo digital ha roto eso totalmente tenemos una gama de medios muy amplia y evidentemente claro que dentro de esos medios vamos a encontrar a medios que no es que esto les interese sino que de hecho probablemente hagan bandera de lo contrario para tener el click de bueno ya te pongo el titular chungo de la violencia de género porque sé que de hecho voy a montar lío en Twitter y así me van a dar más clicks y yo tengo visitas ante esos medios obviamente no tenemos nada que hacer o vamos son medios que no van a introducir en ningún caso la perspectiva de género porque obviamente son medios interesados casi en hacer lo contrario pero quitando eso que existe sí creo que tenemos que valorar un cambio muy fuerte en las redacciones en los últimos años solo con la cobertura de violencia de género alguien que entraba en una redacción hace 10 o 15 años o 20 años y evidentemente conforme más nos echemos la vista atrás más hablar o sacar ciertos temas intentar introducirlos en la agenda de los medios como periodista me refiero intentar que se les diera importancia intentar hacer una cobertura adecuada que se pusiera recursos en eso era bueno o imposible o una tarea por las que han pasado muchas que han abierto camino a las que hemos venido después y que ha sido muy ardua pero eso ha tenido sus frutos y eso más esta efervescencia feminista han hecho que las redacciones también estén más atentas a ostras esto está pasando y de repente vemos con otros ojos también a las redactoras normalmente mujeres que saben de esto y que las necesitamos también para interpretar lo que está sucediendo y para dar una buena cobertura de lo que está sucediendo al final los medios no son tontos también saben que bueno más de la mitad de la población efectivamente son mujeres y que necesitan necesitan audiencia necesitan lectoras cuando empezamos un ejemplo de esto que os estoy contando el blog Micromachismos lo empezamos hace unos cuatro años la idea de crearlo bueno viene porque hay un proyecto en inglés que se llama Everyday Sexism que bueno monta una periodista británica para tener un lugar donde publicar historias que son las historias que tiene alrededor sus historias propias su experiencia como mujer diaria pero también montones de historias que tiene de mujeres cercanas de amigas de compañeras de trabajo y que tienen que ver con acoso sexual con discriminaciones diarias con cosas que siente que no llega a los medios abren ese proyecto esa página web y bueno triunfan escandalosamente y han tenido una repercusión brutal porque no solo su proyecto ha tenido una repercusión brutal sino que han conseguido entrar en la agenda allí también en los medios y de hecho hay medios de comunicación que a raíz de eso han abierto sus propios espacios contratan a columnistas que hablan de esto queríamos hacer algo parecido pero en castellano y bueno decidimos abrir un blog sobre machismo cotidiano cuando lo lanzamos pues en ese momento fue rompedor en el sentido rompedor no de UAS sino rompedor de un silencio de un silencio mediático y social sobre ciertas situaciones que podíamos hablar entre nosotras pero que no tenían un reflejo un reflejo en los medios no tenían un reflejo mediático que fuera proporcional a lo que eso significa en la vida de las mujeres y tuvo una recepción brutal o sea empezamos a recibir un montón de casos de mujeres de testimonios de experiencias nos escribía muchísima gente empezamos también a influir en otros medios y de hecho cuatro años después podéis ver en montones de medios de comunicación contenidos de este tipo medios de comunicación que están alerta a que un político diga algo machista medios de comunicación que están alertas ante publicidades machistas ante conferencias o congresos que no incluyen a mujeres como ponentes ante que festivales de música en la que no hay cantantes mujeres o no hay grupos con mujeres o que hacen temas precisamente hablando del acoso callejero de los piropos es decir estos temas han entrado en la agenda de los medios y esto ha pasado en cuatro años o sea de repente esto ha entrado en la agenda creo que las mujeres también han sabido hacer esto un tema prioritario ahora es un tema que está en las conversaciones que tenemos en la calle y que creo que ha conseguido entrar en los medios y ahí os cuento porque precisamente uno de los retos que teníamos con el blog era hacer un espacio concreto para hablar de algo concreto pero que no fuera un cajón desastre para hablar de todo lo que tuviera que ver con feminismo y con igualdad porque esta es una de las trampas o que yo considero una trampa de lo que sucede a veces en el periodismo ante momentos de avance en los que los medios obviamente no pueden obviar que ya hay temas en esa agenda que además interesan porque esto ha sucedido porque los medios se han dado cuenta de que esto efectivamente tiene un interés y de que esto se lee y de que esto genera un debate que también les interesa como medios de comunicación sin embargo hay una estrategia muy bueno no sé hasta qué punto a veces consciente o inconsciente pero que está ahí que es la de parcelar estos contenidos lo que tiene que ver con mujeres aquí en este rinconcito que se llama mujeres y el resto pues no sabemos qué es pero no mujeres y esto está pasando y esto está pasando ahora mucho y yo creo que es una respuesta precisamente a este avance del feminismo a este salir a la calle de las mujeres a este empuje tan grande creo que hay medios que lo están recibiendo pero que dicen bueno vamos a crear una sección que un blog que se llame mujeres o ellas o nosotras y esto lo podéis ver ahora en muchos medios o un canal propio para dar yo siempre soy bueno o sea creo que por supuesto que está bien tener espacios propios para mí micromachismos es un espacio en el que sirve pues concretamente para recibir testimonios de mujeres hacer denuncias concretas pero cuidado porque yo creo que al final lo que aspira al periodismo como perspectiva de género es a romper el mainstream de los medios de comunicación y eso quiere decir a cambiar la agenda de los temas de los que hablan los medios de comunicación introducir otras prioridades de las cosas de las que tenemos que hablar los medios de comunicación cambiar la jerarquía no tenemos por qué a lo mejor abrir siempre con Cataluña a lo mejor hay otros temas que afectan a muchísima parte de la población que merece la pena estar en esa escaleta en esa introducción del telediario o que merece abrir un informativo o merece la pena estar en la primera página de los periódicos hay que influir en esa agenda hay que influir en la mirada de los medios de comunicación hay que introducir muchas más voces expertas expertas mujeres por ejemplo para dejar de seguir dando la impresión de que el conocimiento y el saber están en manos de los hombres y parece que no en manos de las mujeres tenemos que cambiar los espacios de opinión para que no estén tan masculinizados y que estén equiparados en un mundo en el que en fin ese conocimiento está efectivamente equiparado y en fin hay muchas tareas que hacer que implican al final cambiar transformar el periodismo o lo que entendemos como periodismo lo que entendemos por el día a día de la comunicación cuando los medios reaccionan solo de manera que crean un contenedor para esos contenidos pues el miedo o el riesgo es no conseguir romper esas dinámicas que nos den un espacio para no cambiar el resto y lo que queremos son espacios concretos y es que hay que tenerlos para hablar de cosas concretas pero aspirar a cambiar todo y aspirar a cambiar ese periodismo y esas dinámicas también internas de las redacciones que hacen que luego los contenidos sean como son luego hay otro otro riesgo que creo que es más interno del feminismo probablemente no sé si seguro que seguís a picar a magazine hace unas semanas ellas publicaron una carta después de haber recibido un porrón de críticas pero críticas brutales por algunos contenidos que habían publicado entre ellos una entrevista a la actriz porno a Marna Miller las críticas venían sobre todo del propio movimiento feminista o de muchas feministas que las acusaban de todo tipo de cosas desde estar financiadas por los proxenetas hasta que esto no es periodismo feminista porque como puedes entrevistar a esta tía y que como puede estar una de ellas Andrea escribió una carta a las lectoras que os recomiendo y con la que estoy totalmente de acuerdo porque el riesgo es que el periodismo o el movimiento feminista sienta que hacer periodismo feminista es hacer un periodismo o complaciente con el feminismo o al servicio solo del feminismo o de un tipo de feminismo yo lo que digo es hacer periodismo con perspectiva de género o dejar que el feminismo incluya o enriquezca el periodismo es introducir toda una serie de criterios para lo que os estoy diciendo cambiar esas dinámicas introducir nuevos criterios nuevos temas muchas cosas pero no podemos ser no podemos estrechar nuestra mirada o sea yo puedo hacer un periodismo con perspectiva de género o puedo hacer periodismo feminista pero bueno puedo entrevistar a gente que me parezca que sea digna de entrevistar significa eso que estoy de acuerdo con todo lo que dice esa persona o con lo que representa esa persona no necesariamente como no lo estoy con mucha otra gente que puedo entrevistar en general en mi carrera pero el periodismo es eso el periodismo es aportar enfoques enriquecer el debate y dar voz y dar más voces y creo que sí que hay a veces bueno una malinterpretación o hay un debate ahí sobre lo que debe ser del periodismo también feminista yo sí creo que que ahí hay un debate y que personalmente y como periodista creo eso que el periodismo feminista no puede convertirse en eso y esto creo que es algo que también debe entender el propio feminismo y el propio movimiento hay muchas cosas que aportar desde el feminismo desde el periodismo feminista desde el periodismo con perspectiva de género pero una de ellas no puede ser reducirse a una sola mirada y a nosotras en el diario punto es también nos ha sucedido nos ha sucedido especialmente con el tema de la prostitución en el que rápidamente simplemente por hacer un artículo informativo en el que incluyes bueno otras voces o voces que a alguien no le gustan enseguida te acusas es que estáis defendiendo es que estáis no, no estoy haciendo mi trabajo que es que creo que que merece la pena escuchar a esta gente o dar voz a esta gente o incluir este enfoque no estamos defendiendo una postura absoluta en nada y bueno conectando todo esto ya con el 8 de marzo creo que el 8M fue una muestra de esto que he dicho al principio de que creo que al final el feminismo ha llegado también a las redacciones y las redacciones o los medios han devuelto algo ahí porque bueno cuando nos juntamos unas cuantas periodistas para ver que hacíamos lo que vimos es que había bueno unas ganas tremendas de hacer huelga de hacer una huelga de 24 horas de hacer una huelga total que hay unas reivindicaciones muy fuertes dentro de los medios de comunicación que parten de las periodistas y que creo que hay bueno hay lo de somos la resistencia pues en las redacciones es a saco más que nada porque además los puestos de responsabilidad están tremendamente masculinizados ¿no? es una profesión muy feminizada pero en la que al final quien suele tener las decisiones últimas tienden a ser hombres yo creo que también ha sido un punto de inflexión porque creo que y lo que nos llegaba es que hay muchas mujeres dentro de las redacciones que no se atrevían a hacer huelga pero que viendo el movimiento que se generó la hicieron que viendo el movimiento que se generó han empezado a plantear cosas en sus redacciones esto no se sabe no sale tanto pero está sucediendo y está sucediendo en redacciones de medios de comunicación muy importantes de este país hay mujeres plantándose muchas periodistas planteando tanto demandas internas en el sentido de bueno pues de brecha salarial de llegadas a sus puestos de responsabilidad pero también demandas en cuanto a lo que tiene que ver con los contenidos con los enfoques con la perspectiva así que bueno yo creo que es creo que es algo importante a veces los frutos no se ven tan no son tan palpables fuera pero creo que luego hay momentos como el 8M en lo que los vemos en los que se ven claramente y de hecho uno de los puntos del manifiesto era precisamente no solo nuestras condiciones internas sino la preocupación por un periodismo que incluya la perspectiva de género y ese manifiesto está firmado por más de 8.000 profesionales de todo el país de medios muy distintos y que van desde becarias hasta Narroza Quintana veremos a que nos lleva esto pero me quedo con me quedo con ese recuerdo del 8M y esas semillitas que creo que hemos ido plantando nada más bueno pues bueno muchas gracias han sido súper disciplinadas y han tardado menos de lo que yo esperaba me han dicho que tenemos que acabar a las 6 al final así que no va a haber mucho tiempo para el debate vale bueno yo voy a aterrizar un poco más concretamente en todo lo que se ha generado alrededor del 8 de marzo y lo quería plantear cuando empecé a ver cómo lo planteaba claro tenía el problema de que habéis tenido el taller esta mañana y justo habréis hablado de eso todo el rato y no me he querido o sea y no quiero repetirme así que bueno para darle un enfoque un poco diferente bueno vamos a ver de qué lo que quiero hablar es un poco de cómo hemos llegado hasta aquí y también por qué aquí por qué España yo creo que somos porque eso es importante ver cómo hemos llegado y por qué aquí va a influir o tiene importancia a la hora de decidir o de pensar o de cómo se vaya a desarrollar el futuro es una buena reflexión yo creo que todas somos conscientes y por eso entre otras cosas estamos aquí y esta conferencia se llama las mujeres como motor del cambio creo que somos conscientes no solo en España sino en el mundo que estamos viendo un momento pues muy excepcional y aquí especialmente no es un momento que o sea no ha sido solamente este año es cierto que viene de hace de hace algunos años en España y claro ahora todo el mundo habla de bueno de cómo seguir también de cuáles son los límites cuáles son los peligros etcétera y es ahí donde no me quiero meter porque lo habéis hablado pero deciros simplemente el otro día estuve en unas jornadas feministas fuera de Madrid y había activistas de todo el mundo bueno todo el mundo en realidad alguna de Latinoamérica alguna europea y claro estuvimos hablando de cómo había sido el 8 de marzo y conciencia por parte de todas ellas de que era un momento muy excepcional a nivel mundial y también había conciencia de que en España todas seguían y me hizo gracia porque me hacían la misma pregunta que me hacían constantemente cuando se aprobó el matrimonio igualitario en España que yo iba por el mundo y todo el mundo me decía pero ¿por qué en España? se había dado cuenta que éramos el primer país bueno se había aprobado en Bélgica y en Holanda pero es un país que no tiene nada que ver con España y éramos el tercero país grande católico del sur y con no tradición con nula tradición históricamente de respeto a los derechos humanos a las minorías como si tienen desde luego Holanda y también Bélgica y desde luego a las minorías sexuales así que la pregunta que me hacían las compañías feministas era ¿por qué en España? y me preguntaron pues no sólo estaban asombradas de la cantidad de gente o sea lo importante no era sólo la cantidad de gente que había habido en España y cuando digo cantidad de gente me refiero todos vimos la manifestación de Madrid todas y todos pero no la de Madrid era previsible bueno previsible sí habiendo visto la del año pasado la del 7N etcétera se podía esperar y además se veía que iba a desbordar durante el tiempo anterior pero lo sorprendente fueron los pueblos o sea realmente lo que yo creo que fue la bomba en España es que en pueblos pequeños todas las mujeres se echaron a la calle no sé en Villamanrique del Río y donde no y tal y de repente pues claro bueno en fin no voy a tampoco tengo muy poco tiempo para explicar pero eso fue realmente lo sorprendente es decir que había permeado toda la sociedad desde luego a todas las mujeres no solo a las feministas y eso era muy sorprendente y lo importante como digo no era solo o es no es solo la cantidad de gente sino a la hora de explicarnos qué ha pasado yo creo que también es importante el qué o sea cuál era el núcleo cuál era el eje que había sacado a tontas mujeres a la calle y me preguntaron muchas de estas compañeras cuál es el eje me decía una cuál es la reivindicación yo le decía que no podía señalar una reivindicación que había muchas etcétera porque en ellas en sus países porque la mesa en la que estuvimos fue del 8 de marzo de cómo había sido en los distintos países y en cada uno de sus países era un tema entonces en algunos países era el derecho al aborto fundamentalmente o en otros era la violencia especialmente en Latinoamérica ni una menos etcétera la violencia en Estados Unidos un poco lo definía una compañera como no lo sabía muy bien pero el tema del respeto el respeto con Trump el respeto a las mujeres la dignidad de las mujeres bueno frente a la falta de respeto y a los ataques desde Trump y luego también el acoso sexual etcétera en las campañas de Me Too etcétera era un poco el respeto ya decía bueno en España les dije que no había un tema importante pero ahora lo contaré entonces ¿cómo hemos llegado hasta aquí? bueno yo creo y todo esto muy rápido que tenemos todas claro que bueno que está el 15M que este es el país del 15M y que la la manifestación la movilización la movilización feminista es semilla del 15M realmente esto es un 15M ¿no? esto es un 15M pues en en transversalidad en sí en ausencia de liderazgos en que se ha construido desde asociaciones pequeñas desde abajo en la cierta incapacidad que hemos visto desde luego no viene de los partidos es una movilización política que no surge de los partidos y hemos visto cierta incapacidad de los partidos para vehicular las reivindicaciones a pesar de que intentaban no han intentado siempre y que hay partidos y que hay partidos con trayectoria feminista o con trayectoria en abanderar luchas feministas pero a pesar de eso su incapacidad para liderar o simplemente saber por donde iba la cosa el caso del PSOE no saber que hacer con la huelga no saber bueno en la asamblea de Madrid soy diputada las diputadas no sabían si hacían huelga o no luego eran dos horas luego nos preguntaban a las mujeres que son feministas que llevan mucho tiempo en el movimiento feminista es decir una cierta incapacidad que ya se vio en el 15M también luego esto es semilla del 15M y tiene que ver con cómo ha cambiado el país y que el 15M ha plantado semilla aunque a veces nos parezca que no pero sí ha plantado una semilla también el 15M no solo la semilla que plantó sino el propio 15M lo que significó el 15M para el feminismo el asunto de la pancarta aquella que nos quitaron tuvo mucha importancia parece que no pero nos hizo darnos cuenta de donde estábamos yo el 15M era un movimiento era más que movimiento pero bueno que empezó no teniendo feminismo en aquel momento las que somos mayores siempre decíamos no hay recambio eso aunque parezca mentira porque ahora está lleno de jóvenes sí que lo decíamos hace no hay recambio nos veíamos siempre las mismas el 15M llenó las plazas de jóvenes y se empezaron a acercar al feminismo a partir de entonces a partir de lo de la pancarta nos hizo darnos cuenta como digo o les hizo darnos cuenta de donde estábamos a partir de ahí se dieron debates empezamos a reunirnos se abrieron las asambleas al feminismo y bueno realmente el 15M que empezó sin feminismo o sin mucho feminismo terminó lleno de feminismo con asambleas feministas debates feministas etcétera y eso a partir de entonces las jóvenes no se desligaron del feminismo creo que también fue una escuela y bueno un momento de toma de conciencia luego hay una cosa que tiene que ver con la lucha del EGTB no quiero decir que la lucha del EGTB enseñara al feminismo sino con las condiciones que se dieron y que ya se daban en este país para que se diera para que España se pusiera en la cabeza de la lucha contra la LGTB o por el matrimonio igualitario en todo el mundo las mismas condiciones que posibilitaron eso posibilitaron después esta emergencia efervescencia feminista no tengo tiempo de entrar pero tiene que ver con de donde venimos el franquismo etcétera pero lo que si quiero decir es que hay una cierta relación en todo el mundo entre derechos LGTB y derechos feministas donde hay derechos hay derechos feministas y donde hay derechos feministas hay derechos LGTB hay una lucha cultural sobre todo los enemigos son los mismos y eso hace es decir los enemigos sobre todo más que en términos sociales en términos legislativos donde hay aborto es mucho más fácil que haya matrimonio igualitario donde hay matrimonio igualitario siempre es primero el aborto donde se reconoce el aborto se termina reconociendo el matrimonio igualitario y así hay algunos derechos concretos que siempre están relacionados por eso lo que quiero decir con esto es que en un país donde se había aprobado el matrimonio igualitario cuando Gallardón intentó esa regresión esa restricción del derecho al aborto no sabía en qué país lo estaba haciendo eso aquí era imposible y se equivocó o sea estaba en otro país y eso eso fue también el comienzo después del 15M del movimiento feminista de esa explosión de esa marea que nos ha ido inundando desde entonces en ese sentido quiero decir él no midió en qué país estaba lo que significó también de toma de conciencia que ya estaba desde el 15M y sobre todo también una cosa importante y es que la enorme contestación a los intentos de Gallardón se hizo a pesar de lo que entonces se dijo desde una asociación pequeña les comadres asturiana que montó el tren de la libertad cierto que se dijo que si era el PSOE no es verdad es verdad que muchas de ellas son del PSOE pero no era el PSOE es muy distinto les comadres una asociación pequeñita de Asturias donde hay muchas mujeres del PSOE y otras que no y desde luego no son políticas profesionales esa asociación montó el tren de la libertad a la que luego efectivamente el PSOE y otros partidos también nos sumamos pero por primera vez una enorme manifestación una enorme contestación social era organizada por una asociación pequeñita periférica y no madrileña y no de políticas profesionales y eso también marcaba lo que luego ha estado pasando la lucha contra la violencia de género en España la lucha contra las violencias machistas es bastante excepcional y hay muchas cosas de ellas sobre las que hay que llamar la atención cuando se aprueba la ley de violencia machista contra la ley de violencia machista del PSOE que luego es muy limitada que todas sabemos lo que pasa sabemos que solo se empieza a poner mínimamente en marcha una parte de ella y es la que tiene que ver con la denuncia con el apoyo la protección a las víctimas etcétera toda la parte que tiene que ver con los cambios estructurales jamás se pone en marcha nunca no solo porque no hay voluntad política sino porque no hay dinero llegan los recortes y nunca se pone en marcha de manera que queda solo la parte de la denuncia etcétera etcétera bueno realmente yo fui muy crítica de manera que lo que quedó de esa ley fue bueno también habría que ver porque un partido aprueba esa ley en la cual yo creo que también porque la denuncia contra la violencia machista digamos que en un momento dado no requiere cambios estructurales se puede estar en la denuncia en la protección a las víctimas etcétera digamos que no es tan radical como otras leyes que se podían haber aprobado pero bueno se hace eso y entonces el movimiento feminista empieza la denuncia constante de la violencia bueno yo fui crítica en su momento y me equivoqué sobre que esa denuncia constante yo en un momento dado llegué a pensar que nos conduciría a la impotencia a la violencia no se va a acabar ni con las denuncias ni con la educación ni con las leyes la violencia responde a otras causas mucho más estructurales requieren unos cambios mucho más importantes y yo pensé cada vez que hay una muerta lo contamos sale en los medios salimos nos concentramos estamos en los ayuntamientos bla 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 y esto cada semana en las redes y venga y otra y otra no quiero decir que no haya que hacerlo quiero decir que tuve la impresión de que bueno que llegaría un momento que no podemos vivir de esa nos conduciría a una cierta frustración llegué a pensarlo pero realmente no fue así lo que ha abierto esta denuncia constante y este estar dale y venga y duro y otra vez y otra tal es un espacio ha abierto un espacio enorme de reflexión colectiva o sea ha dado muchos frutos realmente para que os deis cuenta de lo excepcional que es este estar todo todo el tiempo denunciando que nos puede parecer normal el tema de la violencia pero no lo es en absoluto la mayoría de los países europeos donde hay mucha más violencia ni siquiera las cuentan ni siquiera saben exactamente cuántas hay no salen ningún sitio pero os voy a contar una anécdota una amiga mía latinoamericana vino hace unos años a Madrid y vino y nada más salir del aeropuerto vio una campaña contra la violencia vio carteles contra la violencia en fin tal bueno luego fue al hotel o sea estuvo aquí y ponía el telediario y hablaban de violencia machista una muerte abría el telediario los telediarios la violencia en las redes la violencia cada vez que había una asesinada pues había concentraciones en los ayuntamientos como estaba conmigo pues íbamos en fin era consciente y volvió a Perú era peruana diciendo que barbaridad en España no se puede vivir de la violencia machista que hay claro dijo es que es horrible no podíamos ni imaginarlo en España hay mil veces menos violencia que en Perú la diferencia es que se ha politizado se ha visibilizado a ella le pareció no escandaloso le pareció muy bien pero le pareció que era un sitio de una violencia horrorosa España es uno de los países con menor tasa de violencia machista del mundo o sea del mundo que contamos sin embargo esa visibilización esa denuncia nos ha abierto espacios enormes de reflexión ha servido de aglutinante también ha ido como de un hartazgo acumulativo que también el 15M tenía mucho que ver de hartazgo de hartazgo de las injusticias que se van acumulando de basta ya y eso nos ha servido también la denuncia de la violencia y además estas denuncias permanentes se han extendido a otros ámbitos o sea hemos empezado una vez que ya vemos que no se acaban pues ciertamente en vez de ir a la impotencia o a la frustración lo que hemos es empezado a extenderla a extender la reflexión y a abrir otros campos entonces empezamos se ha ido poniendo el foco en la ideología que creaba esa violencia y en la estructura en definitiva nos fuimos de la denuncia del puro asesinato y de los malos tratos a lo que era la ideología y a lo que era la estructura a partir de ahí también vino la presión a los medios con un poco todo lo que ha contado Ana empezamos las periodistas feministas dentro de los medios y también el feminismo desde fuera empezamos a presionar para que se tratara esta violencia de manera adecuada como hay que hacer los titulares bueno hubo presión algunos lo han hecho bien otros mal pero hubo presión y los medios respondieron de alguna manera también vino una cosa que es muy característica de este país que es la pugna o lucha directamente por el lenguaje por el lenguaje machista todo lo que se ha generado en este país sobre el lenguaje en fin que si portavoza que es lo que sabemos y los medios los medios han ayudado eso también incidió mucho eso incidió en poner el foco sobre la estructura simbólica sobre que sostiene también el patriarcado en definitiva después de eso vino la denuncia y la visibilización de las instituciones patriarcales con la denuncia de la justicia patriarcal como era posible que estuviéramos hablando de violaciones masivas o de pederastia o de y te encontrabas con condenas de meses con que le preguntaban a la víctima si llevaba la falta larga o co la falta larga en fin eso que sabemos pero todo eso viene de la denuncia permanente de la violencia y de estar reflexionando alrededor de ella y a partir de ahí pues claro no solo el asesinato sino las violencias cotidianas el acoso lo del manspreading en el metro etcétera de manera que al final la denuncia de las violencias machistas no nos condujo a la impotencia nos condujo a abrir muchísimos espacios y a tener sobre todo creo yo una foto del patriarcado que era muy completa y que fue permeando a todo el feminismo es decir a raíz de a partir de esa denuncia y de poner ese foco el foco se abrió mucho y luego otra cosa que yo creo que es importante que es muy característica de España y que también noté bueno sí que tenía está relacionada con la cuestión LGTB o sea pasaba lo mismo y es que en España por cuestiones en las que no puedo entrar pero es muy real la ligazón entre la academia y el activismo es muy real yo cuando estábamos en la lucha por el matrimonio solía decir una frase que era muy provocativa y que me da un poco de vergüenza ahora decir pero yo decía pero bueno en su momento yo decía cuando me decían yo que sé razones por las que se ha aprobado en España el matrimonio yo decía le daba muchas razones y yo decía y también porque no hay una academia queer muy potente bueno pues no quiero decir lo mismo pero tiene que ver eso lo podría explicar claro que en España hay una academia feminista pero por cuestiones no hay una academia feminista de hace muchísimo tiempo con un prestigio enorme donde las académicas estén ahí en un nivel inalcanzable los estudios de género son muy recientes se los han querido cargar se los siguen queriendo cargar ahora parece que a lo mejor ya no se atreven debido a esto pero bueno no hay una academia ahí hay tres académicas míticas y todas las demás pues son académicas de andar por casa que también son activistas que vienen del activismo muchas de ellas y también hay muchas activistas que hacen máster de género no para vivir del feminismo sino para saber de manera que hay una interrelación muy grande creo yo entre feminismo y academia y eso que en otros países no se da donde hay una academia mucho más consolidada donde hay una academia mucho más alejada del feminismo donde los debates de la academia no permean realmente al feminismo pues creo que en España se ha visto mucho que esos debates han permeado a todo el feminismo de hecho en las jornadas feministas estamos mezcladas activistas académicas las académicas están en las manifestaciones y las activistas escribimos libros o sea que eso se ve muy hay una interrelación muy fuerte y esto tiene que ver también con por ejemplo hablando ya de uno de los ejes hablaba al principio de cuál era el eje que había movilizado a tanta gente y dando por hecho que no puedo hablar de un eje sino que hay muchos pero hay uno que es el tema de poner la vida en el centro la centralidad de la vida yo cuando lo conté a mis compañeras estas de las jornadas no lo entendieron no lo entendieron dijeron que vida y luego dijeron no les gustó arrugar el ceño porque pensaban que era una cosa como de la vida de ser madres entonces y luego dije pero es que eso entonces yo cuando se lo expliqué dije bueno no la vida que merece la pena ser vivida es decir poner las vidas en el fondo las personas aunque tenga que ver también con el ecologismo pero también pero las personas poner a las personas en el centro de la política y en el centro de la economía poner la política y la economía al servicio de las personas y de que todas las personas pueden llevar vidas dignas y vidas que merecen la pena ser vividas eso en otros países no lo oían no lo oían a pesar de que es un concepto que sí que está en Nancy Fraser en las teóricas norteamericanas o sea no lo hemos inventado aquí pero no ha permeado de esa manera al activismo en España sí ha permeado porque las académicas las economistas feministas pues no sé Carmen Castro Lina Galvez María Pazos Cristina Carrasco son también activistas y el concepto de cuidado en España surge la primera que lo usa es el grupo precarias a la deriva que son activistas entonces son fundamentalmente activistas y son las que introducen el concepto de cuidado así que eso permeó de una manera muy grande al activismo y ese concepto de la vida que merece o sea esa vida que merece la pena ser vivida y que hemos puesto en el centro claro eso es una impugnación radical al neoliberalismo no hace falta que le llevemos que le llamemos neoliberalismo bueno eso no sé quién decía bueno eso que sabemos lo que es o sea es loco lo que el feminismo está en este momento defendiendo es cosas que son incompatibles con el neoliberalismo da igual si le llamamos etcétera o sea eso es otro asunto por ejemplo y luego otra cuestión la cuestión del cuidado entendido cuidado como eso como la vida como la interdependencia la conexión la manera de preservar esa vida sin la cual pues es que no hay nada eso en España también se da una característica muy importante y es que esa cuestión del cuidado empiezan a teorizarla las filósofas norteamericanas en el momento en que surge la crisis de los estados del bienestar y el estado abandona el cuidado de las personas cuando los avances en el estado del bienestar para las mujeres han sido fundamentales es decir las mujeres son las principales beneficiarias no las únicas todo el mundo se beneficia pero fundamentalmente muy evidentemente las mujeres de una forma muy en su carne y en sus vidas cotidianas porque el estado empieza a hacerse cargo de eso que llamamos cuidado ¿no? cuidados bueno en España no hemos tenido nunca un estado del bienestar hemos tenido un mini estado del bienestar y un incipiente estado del bienestar que podía hacer que en determinados momentos cuando antes de que gobernara el PP y antes de que el PSOE bueno recortara pues bueno empezaba a haber escuelas infantiles gratuitas o muy baratos una ley de dependencia etcétera esas leyes de dependencia esas escuelas infantiles gratuitas baratas esa escolarización bueno de cero desde los cero años esa posibilidad bueno del cuidado a las personas mayores etcétera lleva en Europa décadas pero muchas décadas ¿no? implantada cuando ha habido los recortes en Europa aún así los estados europeos nos sacan años luz ahora mismo a pesar de los recortes pero aquí los recortes ha significado prácticamente quedarse sin nada teníamos muy poquito y hemos pasado de muy poquito a nada en muy poco tiempo y de una manera muy rápida porque había muy poco que preservar ¿no? de manera que el shock para las mujeres ha sido muy fuerte además las mujeres en España tampoco llevan décadas muchas décadas habiéndose incorporado masivamente al trabajo remunerado a una idea de igualdad porque venimos del franquismo mas luego la transición esto no ha sido tan rápido ¿no? en otros estados en otros países llevan muchas décadas de manera que como digo el shock en España ha sido muy fuerte y una generación o dos que creció y que se educó creyendo que ya éramos iguales habiendo ido al colegio y sabiendo sabiendo que iban a ir a la universidad ya no dudaban si después del colegio iban a ir a la universidad ya sabían que iban a ir a la universidad y ya sabían que iban a trabajar primero porque lo querían y además porque es imprescindible para una familia pero además porque lo quería una generación de mujeres que está más formada que los hombres de su generación de repente se encuentran con que no pueden con que ya no pueden tener hijos o si los tienen ya no pueden trabajar de la misma manera o que sus carreras laborales etcétera se encuentran con la brecha salarial se encuentran con que no tienen que tienen a lo mejor que dejar de trabajar cuando sus padres son muy mayores etcétera de manera que esto ha sido de alguna manera en España un choque mucho más fuerte el neoliberalismo aquí de manera que sí hay una situación de frustración en las jóvenes y en las mujeres que llevábamos años trabajando etcétera la crisis se ha pretendido y se pretende la crisis es posible sin que la gente no sé se haya lanzado más a la calle porque las mujeres estamos detrás eso es así o sea si se puede recortar en comedores infantiles y se puede privatizar las escuelas infantiles de manera que la mayoría de la gente no pueden llevar a los niños a una escuela infantil que ya cuesta más de lo que es un sueldo femenino o por lo menos se lleva la mitad bueno si no vemos a los niños corriendo ahí por la calle en horario es porque hay unas mujeres que los están cuidando sin más y esas mujeres lo están haciendo a costa de sus vidas de sus vidas de sus expectativas que ya las tenían ya no eran como nuestras abuelas que es que no tenían esas expectativas las mujeres que ahora tienen que dejar de buscar trabajo tenían expectativas de tener otras vidas ¿no? por tanto quiero decir que lo que no se nos está pidiendo otra vez es que nuestras vidas se vayan por el sumidero de los cuidados gratuitos de los cuidados no valorizados o desvalorizados y sin valor además de obligatorios porque no hay nadie que los haga ¿no? entonces yo creo que esto también se une o produce una toma de conciencia colectiva muy masiva que le puedes llamar como sea pero cada una siente en su carne no tanto como ideología es decir no hace falta que te llames feminista no hace falta que seas anticapitalista sino que es un encarnamiento masivo yo creo de la población femenina unido a un proceso de reflexión que tiene colectiva que tiene que ver con todo lo que he venido mencionando y yo creo que produce y yo creo que es lo que es diferente en España y que es importante que todo eso produce que el feminismo en este momento supone la construcción en todas partes pero en España de una manera el feminismo es quizá lo único junto con el ecologismo hay teorías el decrecentismo bueno los movimientos de renta básica pero que son mucho más minoritarios y se clavan directamente en las vidas de menos personas no son tan masivos aunque nos afecten igual pero bueno el feminismo lo que supone es que realmente supone la construcción de un anhelo de vida distinto de un universo distinto y yo creo que eso es fundamental o sea el movimiento feminista en este momento es un movimiento que es capaz de ofrecer a la mitad de la población y en definitiva toda la población un universo diferente y yo creo que eso es muy importante y creo que eso es el motor del cambio porque la crisis de la izquierda y desde luego esto es muy complicado y no lo voy a tratar en este momento desde mi punto de vista es que es una izquierda la izquierda que tenemos es una izquierda reactiva es decir la izquierda desde hace unos años va reaccionando a los recortes a los recortes de todo al mundo al universo neoliberal que nos proponen al mundo neoliberal a la razón a la mentalidad neoliberal a la razón neoliberal a la política neoliberal la izquierda va reaccionando pero no cuestiona el marco llega un momento en que ofrece mejoras si yo te recorto 70 al final pues lo que la izquierda propone es vamos a recortar 25 o vamos a tratar de arrancar a esos recortes un poco pero no cuestiona el marco se ve metida en esa dinámica que al final además es una especie de subasta electoral cuando en fin todos sabemos lo que es y que no cuestiona el marco por tanto no puede ofrecer no ofrece una vida distinta cada vez es más reacia a cuestionar el marco y además es que lo tiene difícil es difícil desde las instituciones os lo decimos nosotras cuestionar cuestionar el marco te ves metida en una dinámica que es difícil de manera que el feminismo si ofrece el horizonte de una vida buena y yo creo que eso es lo que hace que en este momento sea el único movimiento masivo que está en la calle y que no tiene por qué poner nombre a las cosas que no tiene por qué llamar neoliberalismo ni anticapitalismo ni feminismo daría igual pero que ofrece el horizonte de una vida buena que se ha hecho carne en las mujeres que han entendido las mujeres que así ellas no pueden seguir viviendo y eso es lo que lo hace diferente a otros movimientos desde lo concreto las mujeres saben lo que quieren y alena y desde lo concreto de cada una y también desde lo común a todas y en ese sentido voy a ir acabando en ese sentido si somos la resistencia cuando las compañeras las hermanas norteamericanas salieron al calle diciendo somos la resistencia somos la resistencia somos el único movimiento que es capaz en su interior es decir que lo que ofrece es resistencia es otro mundo y eso es fundamental eso es fundamental ahora porque ningún otro movimiento masivo es capaz de ofrecer ahora somos la resistencia eso es así pero somos la ofensiva tenemos capacidad para ser la ofensiva eso no lo sé yo creo que todavía no yo creo que todavía no yo creo que a pesar de todo se nos sigue a pesar de que en el 8 de marzo todo el mundo es feminista todo tal sabemos lo vemos en el partido lo vemos que luego a la hora llegan las luchas de poder llega tal y es lo mismo o sea los actos el 9 de marzo ya había actos en este partido en todos donde estaban llenos de hombres después de estar el 8 de marzo todos con bueno a paridad lo que son bueno tal en fin y el día 9 ya teníamos un acto con cuatro ponentes hombres y ya estábamos diciendo dios mío pero si ayer éramos el futuro la resistencia y el cambio y ahora resulta que ya nos lo somos bien creo que nos queda lo he dicho muy nos queda por por ver los límites y los problemas nos queda por ver la cuestión de cómo accedemos al poder o sea hemos hablado del mundo que ofrecemos hemos dicho cómo somos la resistencia realmente somos el motor del cambio el cambio no es posible no solo sin nosotras eso faltaba más sino sin lo que nosotras decimos sin el mundo que ofrecemos yo cuando digo el cambio no es posible si las mujeres hombre solo faltaba el cambio no es posible sin lo que dicen las mujeres sin el mundo que están proponiendo las mujeres si no no hay cambio ahora cómo tomar el poder eso es complicado no solo dentro de los partidos cómo relacionarnos con los partidos cómo relacionarnos con el poder institucional en definitiva cómo tomarlo para cambiar las cosas porque si no lo tomamos no va a haber cambio nos vamos a quedar metidas bueno pues en estas charlas que vienen mujeres pero pocos líderes así que nada creo que bueno muchas gracias no sé si hay tiempo para dos preguntas no sé si hay tiempo para dos preguntas o algo así vale dos es que a las seis hay que acabar pensé que era a las seis y media pero me han dicho ahí hay una hay dos si alguien quiere que es que levante ya la mano hola 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 agradecer a las ponentes vuestras intervenciones si digo bueno que agradecer a las ponentes las intervenciones porque siempre se siempre enriquecen y yo quería justamente hacer esta pregunta con la que con la que se acababa la jornada y es como acceder al poder yo quiero comentar muy rápidamente vengo de Alacuas un pueblo de Valencia de unos 30.000 habitantes nos toca ya que hablamos de municipalismo nos toca por número de habitantes 21 concejales y concejalas nos presentamos en las elecciones pasadas somos un grupo municipal de dos soy la portavoz junto con mi compañero en el grupo municipal y resulta pues que en esta andadura de Podemos hemos conseguido en Alacuas y de una manera que estoy muy orgullosa pues tener activamente en el círculo de Podemos a la presidenta de la asociación del mercado municipal como comercio de proximidad a la coordinadora de la plataforma de defensa de abusos bancarios a la secretaria de una asociación de crianza con apego a una activista de una protectora de animales a una activista social que participa en varios movimientos como pueda ser de gente de la huerta a una integrante de la asociación de personas sordas a una integrante del círculo feminista de País Valencià a una estudiante de trabajo social y antropología a una compañera dedicada a los cuidados de su familia a la presidenta de una asociación de mujeres víctimas de violencia machista y bueno y yo que en estos momentos pues estoy en este proyecto de Podemos como concejalas somos 11 las he contado las mujeres pero luego y además en unos contextos de ser las propulsoras de ser el motor del cambio pero luego y somos de Podemos y estamos en el círculo de Alacuas y encuentro y no sé cómo hacerlo yo sola cómo empoderar a mis compañeras para que realmente estemos en la institución y que estas compañeras que están haciendo un trabajazo que se me ponen los pelos de gallina porque es que hacen un trabajo en cada una de sus áreas bestial que podrían traducirse en áreas de trabajo de concejalías en el ayuntamiento cómo hacemos para que se dé el paso porque luego vemos que en el poder y cómo se van a dirimir los procesos electorales y cómo vamos a hacer una posible lista y cómo vamos a hablar con otras confluencias que a lo mejor no tienen un perfil tan feminista o de alguna manera feminista como sí que se tiene en Podemos y no sé mi pregunta es cómo lo hacemos para que toda esta potencialidad que tenemos no se quede al margen como siempre gracias hola a todas y a todos lo primero agradecer estos espacios en los que podemos seguir hablando y pensando en futuro en futuro feminista lógicamente y nada dos cuestiones básicas con respecto a los medios de comunicación creo que también aparte de todo el trabajo que hicisteis cara al 8M para que la gente saliera y para que realmente creo que sin el apoyo de las mujeres en los medios de comunicación igual no hubiera sido tan visual el 8M creo que también hubo un punto anterior en el que muchas os rebotasteis que además me siento ahí parte del conflicto porque yo soy concejal en el Ayuntamiento de León y desde el Ayuntamiento de León se usó una edición de columnistos muy hermosa en la que era aquello perdonarme la expresión un campo de nabos así con todas las letras y que bueno que creo que también eso fue un revulsivo a partir de ahí nació una asociación de periodistas feministas en Castilla y León por ejemplo con la que estamos colaborando y que es muy interesante los proyectos que tienen y agradecer también esa visualización que se hizo del 8M por parte de los medios sobre todo de las periodistas que estáis en los medios y con respecto a todo lo que hemos estado hablando de cuidados etcétera yo creo que una conversación no pendiente pero que tenemos que profundizar desde el feminismo o por lo menos en mi tierra es la renta básica la renta básica es un medio que necesitamos las feministas para poder salir de eso no salir sino tener una calidad de vida dentro de los cuidados tener una calidad de vida dentro de salir fuera de los medios de producción que es lo que nos pasa a las mujeres lógicamente porque somos las más precarias las más cuando hay una crisis entonces creo que es algo en lo que se debe de profundizar dentro del movimiento feminista no sé cómo lo veis también lo de la renta básica gracias gracias aplausos gracias gracias ahora que tus compas te contesten las dinámicas pero sí creo que creo que es que hay una reflexión que hacer que el feminismo hace que es aparte de que te preguntes cómo empoderar a tus compañeras es que también está el precio que hay que pagar por estar en el poder en cualquier espacio o por acceder a esos puestos de responsabilidad y eso sí que el feminismo se lo está planteando y es una de las cosas creo que fundamentales qué es el poder y cuál es el precio que hay que pagar para estar en el poder porque evidentemente es que a lo mejor entendemos poder entendemos responsabilidad van asociadas a una serie de cosas que muchas mujeres efectivamente no están dispuestas lo típico que nos dicen no es que vosotras no queréis acceder es que luego os ascendemos y vosotras sois las que no queremos no lo que no quiero es no tener vida lo que no quiero es que se entienda que para ser jefa tengo que estar 24 horas disponible y cobrar una mierda si me cambian las condiciones de lo que es el poder entonces también las mujeres querremos acceder más al poder y el feminismo creo que no es fundamental que se dedique a eso que está también en eso o sea lo digo para ir más allá de la reflexión de culparnos a nosotras mismas muchas por no estar empoderadas para hacer eso si yo creo lo que ha dicho Ana es una reflexión feminista un debate bueno que es fundamental dentro del feminismo es decir las condiciones en las que queremos acceder creo que hay que cambiar esos espacios pero hay que entrar también en esos espacios y creo que bueno que también esto está muy estudiado pero creo que que a nosotras nos va más bueno no nos va no sé son imprescindibles que haya enormes claras espacios formales por ejemplo la asociación donde yo empecé mi militancia yo siempre digo yo soy un producto de las cuotas claramente supongo que todas las mujeres de alguna manera o no todas pero muchas pero en mi asociación yo decía no 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 puedo no sé hablar no sirvo para nada etcétera entonces lo que hicimos fue crear una norma que es si la paridad es estricta y si no hay mujeres se deja se deja en blanco no vale con si no hay mujeres se rellena con hombres porque es que no hay mujeres no si no hay mujeres se deja en blanco y antes hay que crear normas que entre comillas obliguen y eso es muy importante y bueno no sé quién lo dijo si fue Michelle Bachelet creo que sí creo que es acertado cuando ella dijo si entra una mujer en las instituciones si hay solo una mujer en las instituciones cambia la mujer si entran muchas mujeres en las instituciones cambia las instituciones creo que esa es un doble es decir la medida en que entremos más también seremos capaces de cambiar todo el debate sobre conciliación etcétera pues tiene que ver también con que las mujeres han entrado porque los hombres no se les ocurría que había que conciliar ni nada el tema de la renta básica de manera muy rápida eso es un debate que claro no da tiempo hay un debate yo estoy a favor o por lo menos de una renta básica pero hay que estudiarlo bien porque también hay quien dice o sea hay que estudiarlo y ver cómo se implementa porque también dice hay gente que dice que así una renta básica sin más lo que va a terminar haciendo es fijar a las mujeres porque ya las mujeres tenemos muy difícil acceder buscar trabajo muchas se borran digamos de la búsqueda y dejan de figurar como desempleadas porque piensan que no van a que no van a encontrar y de hecho no encuentran o quizá no les convenga es decir si ganas 600 euros te dejas 400 en la escuela infantil te quedan 200 y te dan la renta básica para qué vas a trabajar fuera de casa pero eso supone dejar ese espacio en fin supone muchas cosas y perpetúa roles hay que soy partidaria de que haya un mínimo vital para todos los seres humanos claramente pero hay que ver cómo hacer para que no fije y refuerce bueno estereotipos de género bueno yo muy brevemente por hablarlo del poder sí que estoy completamente de acuerdo con lo que habéis comentado las tres y es que claro cuando una mujer ocupa un espacio de poder aunque sea pequeño te expones más o sea el fallo de una mujer es siete veces más grande que si falla tu compañero o el que tienes al lado haciendo exactamente lo mismo y estoy completamente de acuerdo con eso es que una mujer sola si de verdad quieres conseguir algo en el puesto que tienes y quieres conseguir algo pues si estás tú sola tienes que tragar al final con las dinámicas que son muy masculinas las dinámicas en la política son completamente masculinizadas y tienes que jugar con eso y bueno pues es hacer un poco rafting intentar cambiar esas dinámicas intentar evidenciar cuando cuando son totalmente machistas pero no puedes desgraciadamente en algunos espacios no puedes serlo porque entonces estás perdiendo tú la posibilidad que tienes a lo mejor de conseguir algo el objetivo político que quieres que es que quieres que salga este informe o quieres que se apruebe esta enmienda o cualquier cosa así es un constante balance entre ¿qué hago? me levanto de aquí me voy cabreada porque esto es una sala que es insoportable escuchar lo que estoy escuchando y no me dejan hablar o me trago ese orgullo de mujer y y agacho la cabeza y sigo porque al final lo que quiero conseguir es que me firmen esto ¿no? que es por el bien de alguien o de la humanidad o es una cuestión súper daría para un debate larguísimo pero yo de verdad que no sé resolverlo gracias es lo que ha dicho Lola y por mi experiencia yo creo que la experiencia de todas en Podemos nosotras tenemos que ser capaces de estar juntas y de poner lo que nos une por encima de lo que nos diferencia porque si no estamos solas y divididas y si estamos solas y divididas pues perdemos perdemos toda nuestra fuerza porque tenemos encima no un sistema sino un sistema enorme pero miles de subsistemas ¿no? que es en la casa es en el partido es en la calle y al final entonces creo que que bueno que tenemos que aprender porque tampoco se nos educa en ello bueno a trabajar juntas pero sobre todo a saltar por encima de lo que nos diferencia que bueno que evidentemente también existe ¿no? y que tenemos diferencias pero que bueno que solo si somos conscientes de que siendo muchas y que estando juntas podemos cambiar las cosas si no es muy difícil porque digamos que el sistema y los subsistemas van a ir allí donde estamos más vulnerables y estamos más solas y ahí no va a ser posible entonces yo creo que es muy importante crear redes tejer lazos entre nosotras y ser capaces de aprender a trabajar juntas y a solidarizarnos por encima de diferencias cuando digo diferencias en Podemos digo diferencias de familias y en el Parlamento digo diferencias de partido que a veces como dice Lola a mí también me pasa en la Asamblea de Madrid que con determinados temas sé que tengo que ir a hablar con una mujer ¿no? y voy a encontrar mucha más receptividad entonces tenemos y sobre todo una especie de ámbito que se puede ir creando que bueno que aunque luego al final el voto sea el voto el partido sea el partido y tal pero sí que se va se puede ir metiendo una cuña así ¿no? en las instituciones yo creo que eso es fundamental y nada más y bueno pues gracias a todas por venir y ahora va a pasar algo que no sé muy bien lo que es gracias y ahora va a pasar algo